Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo análisis de otra nueva edición en Blu-ray y en este caso tenemos el Steelbook de Petsche Matari, la película clásica, la primera adaptación que se realizó del libro de Stephen King este Steelbook es de estilo Mondo, como podéis ver aquí, Mondo Steelbook y vamos a ver cuáles son todos los contenidos que hay en esta edición y cómo es físicamente también en su exterior así que sin más, ¡comenzamos! Pues esta edición curiosamente viene cubierta con este plástico de aquí y este plástico además viene cubierto con la contraportada que es simplemente un papel vamos a sacar este papel cuando hayamos visto los contenidos que hay porque el efecto que tiene al poner el plástico es diferente en el Steelbook si está puesto o no está puesto, hay una zona que no se vela en este caso tenemos, a veces la muerte es mejor tenemos al mítico gato, la sinopsis y nos avisa de que es la edición del 30 aniversario con nuevo contenido ahí lo podemos ver, unas cuantas imágenes el gran Gage en esta película se sale y todos los contenidos extras los veremos después en el menú igual que los audios y los subtítulos que hay como decía, aquí podemos ver que hay como una especie de humo como una especie de gas que dará un efecto diferente al Steelbook una vez puesto pero para ello hay que quitar primero esta parte del papel antes de pasar a ver como queda con el plástico os muestro la portada que tenemos en este Steelbook como podéis ver tenemos al gato prácticamente en la parte superior de esta maravilla de diseño y me hace mucha gracia por ejemplo que lo que es la boca, la lengua, la forma, el ataúd donde está el niño donde está Gage y el protagonista que está enterrando a su hijo en ese cementerio tenemos el título en la parte inferior, Pet Shematari, título en inglés obviamente y luego pues nubes y demás como hemos dicho antes esto es un Steelbook en forma de mondo por lo tanto no es un Steelbook convencional sino que la portada es dibujada vamos a ver el lomo que pone Pet Shematari y luego el logo del Steelbook y ahí un cuchillito que es el que usa Gage el niño tras volver de la tumba la contraportada tenemos otra vez esta parte de humo que será la que veamos cuando pongamos el plástico comentado anterior y parte del bosque el Steelbook a completo por tanto quedaría de esta forma la portada con el gato y demás y luego si nos fijamos aquí el bosque pues se continúa con esta línea y tenemos una imagen bastante completa el interior del Steelbook es la casa ardiendo también totalmente dibujada y ahí tenemos el espacio para los dos discos el primero de los discos es el DVD de Pet Shematari que vamos a colocar por aquí este DVD como ves tiene en colores Stephen King en rojo y Pet Shematari en azul y los múltiples logos de las edades que la verdad es que siempre vemos el stand bastante y luego tenemos este Blu-ray que es diferente aunque es un disco transparente como vais a ver a continuación el título es diferente es el título que hemos visto en la portada de la edición ahí se puede ver mejor porque al ser una edición restaurada el disco es diferente pero esto sería el contenido básico de lo que tenemos en la edición en el interior poniendo el plástico visto antes podemos destacar que el humo ahora tiene una especie de relieve vamos a hacer aquí veis que el humo cambia porque tiene una especie de relieve y en la parte trasera pasa exactamente igual el humo hace una especie de relieve que da un efecto muy chulo a lo que es este Steelbook así que la verdad es que físicamente o lo que es exteriormente esta edición mola muchísimo ahora vamos a ver el menú donde vamos a hablar sobre el audio, los subtítulos, todos los extras que encontramos y al final unas capturas de pantalla para que veáis como se ve esta edición pues aquí tenemos el menú como podéis observar no hay ningún tipo de música de fondo para este menú tenemos al padre enterrando al niño así que vamos a ver que es lo que contiene vamos a configuración donde encontramos la selección de idiomas en ellos podemos encontrar inglés, alemán, español de España y español latinoamericano así que si queréis comprar esta edición y no ha salido en vuestro país a través de Amazon podéis comprarla perfectamente francés, italiano, japonés, portugués y luego tenemos el comentario de la directora Mary Lambert después tenemos los subtítulos que la verdad es que también hay bastantes tenemos inglés, inglés para sordos, danés, alemán, español de España y latinoamericano tenemos francés, italiano, japonés, holandés y también noruego, portugués, de Brasil, finlandés y sueco y luego obviamente la opción de verla sin subtítulos pasamos a lo siguiente y tenemos las escenas en este caso, en este Blu-ray podemos elegir entre las 19 escenas que tenemos para esta película esta por cierto, la 9 es bastante dura bueno, después continuamos, ahí vemos al niño con carita de cabroncete y bueno, tenemos aquí los créditos y finalmente tenemos los extras tenemos el comentario de la directora Mary Lambert cementerio viviente, temor y recuerdo cementerio viviente, una mirada una nueva mirada, perdón galerías y contenidos extras originales vamos a entrar a contenidos extras originales donde tenemos territorio de Stephen King los personajes y filmando el horror y luego podemos entrar en galerías y tenemos Mary Lambert presenta los guiones gráficos también tenemos imágenes de los guiones gráficos un detrás de las cámaras y el marketing que se realizó para esta entrega todo esto completaría la edición aniversario de Pet Shematari cementerio viviente o cementerio de animales según en qué país Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Y hasta aquí llegamos hoy. Este ha sido el análisis de la edición de Cementerio Viviente o Pet Sematari. Tanto el interior como el exterior del Steelbook y los contenidos que podemos encontrar, así como su menú. Ahora os toca a vosotros decir si os gusta esta edición y sobre todo si os gustó la película original. Yo me despido. Muchas gracias por ver este video. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Huejeje! Recordad que podéis seguir a Carpi en las redes sociales de Facebook, tanto la página como el grupo de John Carpi, Twitter e Instagram, donde podréis estar atento a las novedades que sube al canal, además de noticias de cine. También podéis seguirle en Twitch, donde serán directos hablando de cine con vosotros y gameplays. Y por último, tenéis carpiunbox.gmail.com para dejarle peticiones e incluso contrataciones. ¡Un saludo, Carpis!